El candidato a la primaria opositora por acción democrática, Carlos Prosperi, exigió a la Comisión Nacional de Primaria aclarar la información, que según él no está clara, sobre el centro de votación que le corresponde a cada persona que desee participar en estos comicios. Yo hoy le exijo a la Comisión de Primaria que puedan informarle bien al pueblo de Venezuela, a nuestros hermanos venezolanos. Yo lo dije y hoy lo manifiesto. Nosotros no salimos a participar en las primarias. Nosotros salimos a ganar las elecciones primarias y por ende le vamos a seguir hablando con la verdad al pueblo de Venezuela. Ustedes tienen el compromiso de poder informar de manera oportuna a tan solo 12 días de las elecciones primarias donde se ejerce el derecho al voto. Y en más noticias de un mundo al revés, la dictadura cubana que tiene más de mil presos políticos tras las rejas, celebró este martes su reelección como integrante, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que por cierto su aliado Rusia fue removido. El anuncio fue hecho vía ex por Gerardo Peñalver Portal, viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba y representante permanente de esa dictadura ante la ONU. Como parte de su retórica de izquierda, agradeció a Fidel y Raúl Castro por haber hecho de Cuba una isla, según él, rebelde, de justicia social y solidaridad. Y con esta información llegamos al final de Noticias EBTV. Por su atención, muchas gracias. Les acompañó Jorge Riveros. Hasta la próxima.